¡Arriba! Vamos a volar, vamos a gozar Puro puñetero, viene a Bokibana Pon la mano arriba, vamos a gritar ¡Vuelta! ¡Vuelta! Manos arriba, manos bailando Puro puñetero, viene a Bokibana La vena, lindeta Vamos a gozar, como kibana, como kibana, como kibana ¡Sale! 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 ¡Ahora! ¡Qué bonito! ¡Sale! 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 ¡Sale León! ¡Sale! 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 ¡Es compañero! ¡Sale! ¡Muy compañero y griempelos ¡Vuelta! ¡Ven como te da! ¡Ají! ¡Ají! ¡GOL! ¡V away, Ingeniyor Polain! ¡VAR Ingeniño! ¡Vámonos, vámonos! ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡Sale. ¡Iniste! Vamos a bailar, vamos a gozar Manos arriba, van a bailar Vamos a lanzar, motívate, motívate Motívate, sales, sales, vienes, ahora Cumbia, 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 cumbia ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ándale! El famoso Nason, año de Minasol El famoso Tuercas, la fatalidad de San Cristinero Vida Nani, el don Felipe, el famoso Sopa ¡Ándale con 17! ¡Ven a la piel! El famoso Tuercas ¡Todo el mundo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Sabor! ¡Vámonos, vámonos! ¡Sabroso, sabroso, sabroso! ¡Inicio así! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Vámonos, rico! ¡Llego el día, llegó la hora! ¡Cobre la segunada! ¡Las de cuatro por los bajatelos! ¡Aguardo! El Pichis, Mantecas, Midea, Minancito, Chuchito, Mismel El Miqui, Incesita, Chitlade, Pequena, Laraya, Familia, Juárez ¡La rapista, paluca! ¡Se hagan, chicos! ¡Cobre la segunada! ¡Cobre la segunada! ¡Sabor! ¡Vámonos, vámonos! 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 Puros cabreseos Manos arriba, mandas bailando Pumos bajan pelo, viene amotivado Cadena, disculpa Vamos a rozar, amotivate, amotivate Wee-pam, 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 wee-pam Ahora Pumos ejerza Serena Coricero Esta noche Para Juanito Para suño dominante Mi compano Echanco Venga Echanco, Pégame Altacitos en cuadro Baño Cincelando La banda majadera Esgatos en patria Cachalaco, vados coja Chabato Sanísima Ramona Chabacos Mira los guapos zapaditos Los guapos zapaditos Los guapos zapaditos Vamos el chaco Ahora Cierro Cierro Vengo peito el bocacito Chabazo Mi hermoso palo Cierro Eh, 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 eh El famoso pelita Ahora El momos Iván Toluca Juanos Chute de los Bips Bajante de corazón Ahí dos dieciocho Rodrigo Arnés es el señor Miguel Rodríguez Mequíes Flueguez Mumbanita Jesús Chicos Padre Buenamaca Malditos Esopi Las cámaras de la Comunidad Digo Sepiago Sabor Cierro 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 Palos arriba, palas bailando Puro bajatero, viene motivando La era de nueva Vamos a avanzar, motivante, motivante Sale, sale, ahora Cierro Bonito Para mis padres, es magnífico Las cámaras magníficas Meide, Meide Luzi, Martín y Cuau Digo si no se me canse El famoso Chico Llega el style, mando su trase Agente de 10, Cisapolantes Y de la bonita Baxi, contigo te conozco Sabor Toluca El patrón 6669 Agro se me canse El famoso Cheche Sabor El famoso Rally Big Sabor Para mi chiquita Pau Así, así, así Pablo Sabrazo Lázaro que sueldo Ciduca Juanito Chasen El conejo de Smith El sol fino yaquis El chancho San Felipe Dime Marcelo Hoy Vicky Sandro La tiendes a Aguatapa La tiendes a Aguatapa Valen Gutiérrez Alta Nostraga, California Para la universidad de Raul Aguasó Pablo Doña Manía Buena Manjana Álvaro Caíme ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!